Cerca del Sol, un pequeño planeta guarda grandes misterios. Mercurio, diminuto y ardiente, nos ha sorprendido durante años. Pero ahora, las ondas espaciales han descubierto fenómenos inesperados. Se dice que han encontrado diamantes en el planeta más caluroso, y esto es solo el comienzo. El interior de Mercurio es desconcertante, demasiado grande, demasiado extraño. ¿Por qué es tan diferente de los otros planetas y qué más secretos oculta? Mercurio, el planeta más pequeño de nuestro sistema solar, ha capturado la atención tanto de astrónomos como de entusiastas del espacio. Su enigmático paisaje, oculto durante siglos, comenzó a develarse solo con la llegada de la exploración espacial. La misión para desentrañar los misterios de Mercurio comenzó con la Mariner 10 de la NASA en 1973 y continuó con la sonda Messenger en 2004. Mariner 10, la primera nave en visitar Mercurio, nos brindó las primeras imágenes cercanas de este esquivo planeta. Durante sus sobrevuelos, capturó un terreno lleno de cráteres y extrañas crestas, similar a nuestra Luna. Esta misión reveló un Mercurio con una superficie áspera y plagada de cráteres, junto con un campo magnético sorprendentemente fuerte y un núcleo más grande de lo que se esperaba. Estos hallazgos desafiaron las suposiciones que los científicos tenían sobre la composición de Mercurio. La misión Messenger, lanzada 31 años después del Mariner 10, amplió considerablemente nuestro conocimiento sobre Mercurio. La diferencia de su predecesora, Messenger, fue diseñada para entrar en órbita alrededor del planeta, permitiendo un estudio mucho más detallado. Durante su misión, Messenger capturó unas 200.000 imágenes, revelando áreas de Mercurio nunca antes vistas. Uno de los descubrimientos más intrigantes de la misión Messenger, fue la detección de niveles inusualmente altos de calcio y magnesio en el lado oscuro de Mercurio. Lo que generó preguntas sobre los procesos que podrían haber causado estas concentraciones. Además, la misión encontró que el campo magnético de Mercurio era sorprendentemente fuerte en las regiones del norte, algo inesperado en comparación con otros planetas. Estos hallazgos llevaron a los científicos a reconsiderar la estructura interna de Mercurio y su proceso de formación, revelando que eran bastante diferentes de lo que se pensaba. En la mayoría de los planetas, como la Tierra, los campos magnéticos se generan por el movimiento del hierro líquido en el núcleo. Sin embargo, la peculiar estructura interna de Mercurio produce un comportamiento magnético distinto. ¿Qué hace que la superficie de Mercurio sea tan especial? No son solo sus cráteres y crestas, sino también las condiciones extremas que enfrenta. Durante el día, las temperaturas en Mercurio pueden alcanzar unos embarazadores 430 grados centígrados o 806 grados Fahrenheit, lo que es suficiente para derretir el plomo. Por la noche, las temperaturas bajan hasta unos helados menos 180 grados centígrados o menos 292 grados Fahrenheit. Esta extrema oscilación térmica se debe a la delgada exósfera de Mercurio, que apenas regula la temperatura ni retiene el calor. A pesar de estas condiciones severas, estudios recientes han revelado características sorprendentes en la superficie de Mercurio. En 2012, los datos de Messenger mostraron indicios de actividad volcánica, incluyendo depósitos piroclásticos de erupciones explosivas. Este descubrimiento desafió la idea de que Mercurio era un planeta geológicamente inactivo. Aún más intrigante, en 2020, los científicos anunciaron la presencia de hielo de agua en algunos cráteres polares de Mercurio. Estas zonas permanentemente sombreadas son lo suficientemente frías como para mantener el hielo, incluso en un planeta tan cercano al Sol. Este hallazgo ha planteado nuevas preguntas sobre la posibilidad de formas de vida simples en Mercurio. ¿Podrían existir extremófilos similares a los que habitan en ambientes hostiles en la Tierra, en estos refugios helados? La misión más reciente a Mercurio, PEPI Colombo, lanzada en 2018 como un esfuerzo conjunto de la Agencia Espacial Europea y la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial, tiene previsto llegar a Mercurio en 2025. Esta misión promete proporcionar nueva información sobre la superficie de Mercurio, incluyendo su composición química y su historia geológica. Desde su sorprendente campo magnético, hasta la existencia de hielo de agua, Mercurio no deja de asombrarnos, pero lo que estamos a punto de descubrir te dejará sin palabras. ¿Cómo es posible que un planeta tan cercano al Sol tenga un año más corto que su propio día? Cuando pensamos en planetas, generalmente los imaginamos girando sobre su eje una vez al día y orbitando alrededor del Sol en el transcurso de un año. Sin embargo, Mercurio deshacía esta idea de una manera fascinante. En este pequeño mundo abrazado por el Sol, un año es más corto que un día. Veamos esto más de cerca. Mercurio tarda solo 88 días terrestres en completar una órbita alrededor del Sol, lo que significa que su año es mucho más breve que el nuestro. Pero aquí es donde las cosas se vuelven realmente interesantes. Un solo día en Mercurio, es decir, una rotación completa sobre su eje, dura 176 días terrestres. Esto significa que un año en Mercurio es solo la mitad de largo que un día. Esta peculiar situación genera efectos realmente extraños. Si estuvieras en la superficie de Mercurio, verías al Sol salir y crecer gradualmente en el cielo a medida que avanza lentamente. En cierto punto, el Sol parecería detenerse, retroceder brevemente y luego continuar su recorrido original. Esta extraña danza ocurre porque la rotación de Mercurio no puede mantenerse al ritmo de su propia órbita. Pero, ¿por qué gira Mercurio tan lentamente? Los científicos creen que esto se debe a un fenómeno conocido como acoplamiento por marea. Durante miles de millones de años, la atracción gravitatoria del Sol ha frenado la rotación de Mercurio. Sin embargo, a diferencia de nuestra Luna, que está completamente sincronizada con la Tierra, Mercurio está en una resonancia 3 a 2. Esto significa que gira tres veces por cada dos órbitas alrededor del Sol. Pero quizás el descubrimiento más sorprendente sobre el subsuelo de Mercurio se realizó en 2022. Los investigadores que estudiaron los datos de la misión Messenger encontraron indicios de nitrógeno atrapado bajo la superficie de Mercurio. Este nitrógeno podría ser un vestigio de una antigua atmósfera que quedó sepultada por el intenso calor y la radiación solar que golpean al planeta. La presencia de nitrógeno subterráneo plantea preguntas intrigantes sobre la historia de Mercurio. ¿Pudo haber tenido el planeta una atmósfera más densa en el pasado? Si es así, ¿qué implicaciones tendría esto para su clima primitivo y su posible habitabilidad? Otro aspecto fascinante de las profundidades ocultas de Mercurio es la existencia de hielo de agua en cráteres permanentemente sombreados cerca de sus polos. Aunque este hielo se encuentra en la superficie, está oculto de la vista directa y protegido por el frío extremo en estas zonas de sombra perpetua. Estudios recientes sugieren que parte de este hielo podría ser relativamente reciente, tal vez depositado por cometas o asteroides en los últimos millones de años. Además del hielo de agua, estos cráteres polares también contienen depósitos oscuros que, según los científicos, podrían ser compuestos orgánicos. Estos materiales que parecen ser más volátiles que el hielo de agua podrían ser restos de cometas o asteroides que impactaron en Mercurio. La preservación de estos compuestos orgánicos en el subsuelo de Mercurio ofrece una oportunidad única para estudiar la distribución de materia orgánica en el sistema solar interior. En la vanguardia de nuestro sistema solar se encuentra Mercurio, un pequeño planeta sin vida envuelto en un halo de misterio y curiosidad. A simple vista, parece insignificante, pero recientes investigaciones de la NASA han revelado sorprendentes hallazgos sobre este mundo que nadie esperaba. Estos descubrimientos que incluyen datos del telescopio James Webb han desatado controversia en la comunidad científica. Muchos sugieren la posibilidad de la existencia de formas de vida extraterrestres ocultas en Mercurio. Entre las revelaciones caóticas y las extrañas teorías conspirativas, surge un nuevo plan dentro de la comunidad científica. Un plan maestro para desentrañar los secretos oscuros de Mercurio de una vez por todas. ¿Qué increíbles secretos han descubierto los científicos sobre Mercurio? ¿Y qué planes revolucionarios tiene la comunidad científica para este misterioso vecino galáctico? A lo largo de nuestro sistema solar, más que simplemente un conjunto de planetas girando en un carrusel, cada uno de los ocho planetas que componen este enigmático sistema de anillos tiene fascinantes características propias. Aunque planetas como Júpiter y Marte han acaparado la atención debido a su asombrosa importancia, hay otro intrigante cuerpo planetario que parece perderse entre la multitud, Mercurio. Este planeta ocupa el primer lugar en la lista de planetas en orden de cercanía al Sol. Su distancia del Sol es de solo 58 millones de kilómetros, en comparación con los 150 millones de kilómetros a la Tierra. Mercurio presenta un tamaño considerablemente menor en comparación con la Tierra, con un diámetro de tan solo 3.000 kilómetros. Esta característica, junto con su órbita cercana al Sol, le confiere el título del planeta que completa su órbita más rápidamente. Con una velocidad de 47 kilómetros por segundo, Mercurio realiza una vuelta completa alrededor del Sol en tan solo 59 días. Por lo tanto, un año en Mercurio equivale a 88 días terrestres, aproximadamente 3 meses. Estas particularidades, como su reducido tamaño y su velocidad vertiginosa, son solo algunas de las fascinantes características de este planeta, que incluso podría parecer habitable. A pesar de ello, Mercurio ha sido objeto de intriga por la comunidad científica, aunque sorprendentemente no ha captado la misma atención que sus vecinos cósmicos. Las observaciones de Mercurio datan desde el año 265 a.C. Astrónomos como Sopus, en 1639, también realizaron estudios sobre este planeta. Sin embargo, los datos obtenidos en esos primeros tiempos carecían de la calidad necesaria, ya que las investigaciones se llevaban a cabo con equipos científicos y telescopios de baja calidad. No fue, sino hasta la década de 1960, que se obtuvieron datos tangibles sobre Mercurio, gracias a los esfuerzos de la NASA. Hace unos años, la NASA reveló al público las primeras imágenes reales de Mercurio, mostrando al planeta como una maravilla celestial de belleza y complejidad. Sin embargo, estas imágenes no fueron fáciles de obtener. A pesar de años de planificación y esfuerzos dedicados a explorar Mercurio, los científicos solo pudieron echar un vistazo. La proximidad de Mercurio al Sol dificulta la observación detallada en comparación con otros planetas. Los intensos rayos del Sol y la luz brillante representan una amenaza para los instrumentos ópticos, como los telescopios, cuando se enfocan en Mercurio durante largos periodos. Los científicos deben limitar el tiempo de observación del diminuto planeta a solo unos minutos para evitar daños en los equipos. Incluso el telescopio Jace Webb no puede dirigirse hacia Mercurio debido a su cercanía al Sol. Resulta enigmático como este planeta relativamente pequeño es más difícil de estudiar que los planetas más distantes, todo debido a la temperatura y la atracción gravitacional del Sol. El envío de una sonda a Mercurio representa más una misión suicida que una exploración estelar. Ya que la sonda debe adaptarse a las extremas condiciones de temperatura, atmósfera y gravedad. De lo contrario, por el riesgo de ser destruida. Mercurio orbita alrededor del Sol a una velocidad vertiginosa de 30 metros por segundo, lo que lo convierte en el planeta más rápido de nuestro sistema solar. Esta velocidad plantea desafíos adicionales para las naves espaciales que intentan estudiar o aterrizar en su superficie. Hasta el momento, solo dos misiones han tenido a Mercurio como objetivo. La Mariner 10, lanzada el 3 de noviembre de 1973, y la Messenger, lanzada el 3 de agosto de 2004, ambas de la NASA. Estas sondas son las principales fuentes de información sobre Mercurio. La Mariner 10 realizó tres sobrevuelos revelando una superficie llena de cráteres y fisuras, además de iluminar su campo magnético. Equipada con dos telescopios, espectrómetros y un magnetómetro, la NASA tenía como objetivo obtener la mayor cantidad de datos posible de esta visita. La sonda encontró su camino hacia Mercurio utilizando la gravedad de Venus para acercarse al planeta lentamente. Los científicos quedaron asombrados al observar la caótica superficie de Mercurio, plagada de cráteres y crestas, muy similar a nuestra propia Luna. Las imágenes enviadas por la sonda Mariner resultaron impactantes, ya que Mercurio no se parecía en nada a lo que los expertos habían anticipado. Además de revelar la topografía del planeta, la nave espacial también detectó un campo magnético débil y un núcleo inusualmente grande. Durante sus sobrevuelos, el Mariner 10 capturó más de 2.700 imágenes de Mercurio, proporcionando a los científicos una visión sin precedentes de este fascinante mundo. El último sobrevuelo ocurrió en marzo de 1975, después del cual la sonda dejó de transmitir señales a la Tierra debido al agotamiento de su suministro de gas. Treinta años después, la misión Messenger de la NASA despegó hacia Mercurio, ofreciendo una oportunidad única para estudiar el planeta en detalle. A diferencia de su predecesor, la Messenger no solo realizó sobrevuelos, sino que también logró orbitar el planeta, lo que permitió recopilar datos más profundos e interesantes. La sonda Messenger estaba equipada con instrumentos para estudiar la atmósfera, la composición química, el campo magnético y la historia geológica del planeta. Durante sus tres órbitas alrededor de Mercurio, tomó cerca de 200.000 fotos únicas, incluyendo imágenes del lado iluminado y del lado oscuro del planeta. Al profundizar en estas imágenes y compararlas con los datos recopiladas por los instrumentos de la nave espacial, la NASA descubrió que Mercurio tenía concentraciones inusualmente altas de calcio y magnesio en su lado nocturno. Además, el campo magnético del planeta parecía estar distorsionado de manera extraña, siendo más fuerte e intenso en las regiones septentrionales. El enigma del campo magnético peculiar de Mercurio dejó perplejos a los científicos, quienes llevaron a cabo una profunda investigación para desentrañar el secreto detrás de esta anomalía. Cuando finalmente se revelaron los secretos, enviaron ondas de choque a través de la comunidad científica. El campo magnético inusual de Mercurio se debe a la forma en que se formó el planeta en su núcleo. Como ejemplo, en el caso de la Tierra, las reacciones en su núcleo generan campos magnéticos. Las partes más internas del núcleo terrestre contienen hierro líquido, pero hacia el exterior, este hierro se solidifica gradualmente. Esta solidificación continua del hierro en el núcleo terrestre es lo que causa el campo magnético. A medida que el hierro líquido se enfría y cristaliza para formar hierro sólido, interactúa con el hierro líquido circundante mientras la Tierra gira sobre su eje, generando así un campo magnético que se extiende hacia el espacio. Sin embargo, el modo de funcionamiento del campo magnético de Mercurio es completamente diferente. Una reciente investigación dirigida por Howard de la Universidad de California, Los Ángeles reveló que el hierro pasa de líquido a sólido en el límite exterior del núcleo, en contraste con la Tierra, donde esta transición ocurre en el límite interno del núcleo. Este descubrimiento dejó a los científicos asombrados, indicando que comprender cómo funcionan tanto la Tierra como Mercurio, como planetas terrestres rocosos con núcleos de hierro, presenta un desafío único. El cinturón Kuiper es una región remanente de la historia temprana del Sistema Solar. Su forma general se asemeja a un disco aplanado o a un donut, con la región principal terminando aproximadamente a unas 50 unidades astronómicas, un A del Sol. Esta región rodea el borde exterior de la parte principal del cinturón de Kuiper, que a su vez está rodeado por una segunda región llamada disco disperso, que se extiende aún más lejos. Los astrónomos creen que los objetos helados del cinturón de Kuiper son restos de la formación del Sistema Solar, de manera similar a como los asteroides en el cinturón principal son restos de la formación de Marte. Esta es una zona donde los objetos podrían haberse unido para formar un planeta si Neptuno no hubiera interrumpido el proceso. Más de 2.000 objetos conocidos del cinturón de Kuiper, llamados K-Boss, Han sido catalogados por los observadores, aunque representan sólo una pequeña fracción de los objetos que se cree que existen en total. El cinturón de Kuiper es una verdadera frontera espacial que aún estamos explorando, y nuestra comprensión de él está lejos de estar completa. Hay muchos misterios que aún no hemos desentrañado. La hipótesis sobre la existencia de este cinturón fue propuesta inicialmente por los astrofísicos Frederick C. Leonard en 1930 y Kenneth Edgiewar en 1943, lo que llevó a que también se le conociera como el cinturón Kuiper Edgiewar. El astrónomo holandés Gerard Kuiper propuso la existencia de esta región en la década de 1940, lo que llevó al nombre actual del cinturón. El cinturón de Kuiper es una región donde los objetos son relativamente pequeños, principalmente de decenas a cientos de kilómetros de tamaño, con los cuerpos más grandes comparables a Plutón. Están compuestos principalmente de hielo y roca, lo que les ha valido el nombre de planetas enanos de hielo. Sus órbitas son muy alargadas e inclinadas con respecto al plano de la eclíptica debido a sus órbitas inestables, lo que significa que muchos de ellos pueden cruzar la órbita de Neptuno o incluso entrar en el sistema solar. El cinturón de Kuiper es el hogar de Plutón y Eris, ambos visitados por la nave espacial Liup Horizons. Puede haber millones de otros mundos helados en el cinturón de Kuiper, que son restos de la formación de nuestro sistema solar hace unos 4.600 millones de años. Estos objetos, conocidos como cabos u objetos transegnutunianos, se encuentran muy lejos del Sol y pueden ayudar a responder preguntas sobre nuestros orígenes en el espacio que hasta ahora eran desconocidos. Se cree que esta área es la fuente de cometas de corto periodo, como el cometa Halley, aunque se estima que hay alrededor de 70.000 objetos en el cinturón de cometas de Edward Kuiper con las iniciales CER, con diámetros de más de 100 kilómetros, la masa total del cinturón es relativamente pequeña, quizás comparable o ligeramente mayor que la de la Tierra. Muchos objetos en el cinturón de Kuiper tienen órbitas que se alejan del plano de la eclíptica. Las simulaciones por ordenador sugieren que el cinturón de Kuiper fue formado por la influencia gravitacional de Neptuno, que retiene pequeños objetos que no pueden escapar completamente del sistema solar, así como objetos que se formaron in situ. Simulaciones y otras teorías predicen que puede haber objetos de tamaño similar al de Marte o la Tierra dentro del cinturón. El límite exterior del cinturón de Kuiper no está claramente definido, pero parece haber una disminución de la densidad de objetos más allá del límite observado. Este fenómeno a veces se denomina acantilado de Kuiper o muro de Kuiper. Aunque la razón detrás de estos nombres es enigmática. Se considera que Plutón, el planeta enano más pequeño del sistema solar, forma parte del cinturón, junto con otros objetos. Tiene una órbita excéntrica e inclinada respecto al plano de la eclíptica. Los objetos en el cinturón de Kuiper con órbitas similares a la de Plutón se llaman Plutinos, mientras que otros objetos se agrupan en diversas clases. Los objetos restantes con órbitas más clásicas se clasifican como cabos u objetos transneptunianos. El cinturón de Kuiper presenta un marcado vacío a una distancia de 49 ua del Sol, donde el número de objetos observados aumenta notablemente, creando el muro de Kuiper. La causa de este vacío aún es desconocida, aunque se especula que algo de tamaño considerable podría existir más allá del cinturón, posiblemente del tamaño de la Tierra o Marte. Sin embargo, esta perspectiva es tema de debate. La mayoría de los modelos de formación del sistema solar indican que los primeros planetas enanos helados se formaron en el cinturón y, posteriormente, debido a interacciones, algunos de ellos se dispersaron hacia el exterior y cayeron en la región conocida como disco disperso. Cualquier objeto que orbite alrededor del Sol en una órbita dentro del rango definido del cinturón se considera un objeto del cinturón de Kuiper, independientemente de su origen o composición. En algunos círculos científicos se utiliza el término planeta rebelde como sinónimo para referirse específicamente a objetos que se cree que provienen del borde exterior del sistema solar, aunque hayan orbitado alrededor del Sol más allá de este cinturón durante miles de millones de años debido a la dinámica única de esta región. Algunos científicos proponen la existencia de un noveno planeta en el cinturón de Kuiper, más allá de la órbita de Plutón. Durante la 229 Reunión Anual de la Sociedad Astronómica Americana, James Vesper, un estudiante de posgrado de la Universidad Estadal de Nuevo México, junto con su asesor Paul Mason, utilizaron simulaciones por ordenador para explorar 156 escenarios de interacción del sistema solar con planetas en varias escalas y órbitas. Estos encuentros no son poco comunes, ya que algunos estudios sugieren que el número de planetas rebeldes es significativamente mayor que el número de planetas regulares en toda la Vía Láctea. Las simulaciones indican que en el 60% de estos encuentros el planeta rebelde será expulsado del sistema solar, mientras que en el 10% de los casos capturará al menos un planeta de nuestro sistema solar antes de ser expulsado. En el 40% de los encuentros, el planeta rebelde será capturado y se convertirá en parte del sistema solar, lo que puede resultar en la expulsión o desplazamiento de un planeta existente. El supuesto noveno planeta se cree que es al menos 10 veces más grande que la Tierra, lo que causaría perturbaciones significativas dentro del sistema solar. Su existencia fue considerada seriamente por primera vez en octubre de 2014 por el astrónomo Scott Shepard en el Current Institution for Science en Washington, D.C. y Chadwick Trillo en el Observatorio Gemini en Hawaii. Shepard y Trillo señalaron las influencias gravitacionales de un gigante desconocido que acecha más allá del sistema solar, lo que podría explicar las órbitas peculiares de algunos objetos situados extremadamente lejos, como el planeta enano Cegna. En 2016, el astrónomo Mike Brown del Instituto de Tecnología de California descubrió un nuevo objeto llamado Orko dentro del cinturón de Kuiper, que es más masivo que Plutón, pero también tiene una órbita muy inestable que podría extenderse más allá de la órbita de Neptuno. Brown se refirió a este hipotético noveno planeta y calculó que podría tener una órbita elíptica con una distancia al Sol de aproximadamente mil unidades astronómicas. Durante muchos años, ha habido un debate sobre si Plutón debe considerarse un planeta. Sin embargo, cuando un equipo de investigadores de Kaltej anunció el descubrimiento de un cuerpo celeste que es el doble de grande que Plutón, la discusión se reavivó. Recientemente, la NASA confirmó que este objeto es un planeta. A pesar de que todavía existen discrepancias sobre esta definición, la pregunta surge, ¿cuál es el nuevo planeta descubierto? ¿Qué criterios determinan qué es un planeta y qué está sucediendo en nuestro vecindario cósmico? La NASA ha validado el hallazgo de lo que llaman en el décimo planeta, uno que supera a Plutón en tamaño. En todo el mundo hay docenas de astrónomos y varios telescopios espaciales trabajando para ampliar nuestro entendimiento del universo. Los esfuerzos para alcanzar una comprensión unificada del cosmos y nuestro lugar en él están respaldados por cientos de millones de dólares anualmente, resultando en importantes descubrimientos y revelaciones. Este trabajo crucial se apoya en cientos de satélites y naves espaciales que viajan a velocidades impresionantes, ayudando a formar una imagen más clara del universo que llamamos hogar. La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, conocida como NASA, se dedica principalmente a profundizar nuestro conocimiento del universo. Fundada el 29 de julio de 1958, esta agencia independiente del gobierno federal de Estados Unidos es responsable de los programas espaciales civiles y la investigación aeronáutica y espacial. Recientemente, la NASA confirmó el descubrimiento de un décimo planeta más grande que Plutón. Según un anuncio reciente, los astrónomos han descubierto un objeto en nuestro sistema solar que es más grande que Plutón y lo han considerado como el décimo planeta. Es la primera vez que se descubre un objeto en nuestro sistema solar desde que se encontró Plutón hace 75 años. Mike Brown de Caltech anunció el descubrimiento poco después de que se identificara otro objeto ligeramente más pequeño que Plutón. Según los astrónomos, el nuevo objeto temporalmente llamado 2003 UV-313 está a unas tres veces la distancia del Sol en comparación con Plutón y es definitivamente más grande según Brown, profesor de astronomía planetaria. Brown explicó que el objeto es redondo y podría ser hasta dos veces más grande que Plutón durante una teleconferencia organizada por la NASA. Este objeto tiene una inclinación de aproximadamente 45 grados respecto al plano principal del sistema solar donde orbitan la mayoría de los planetas. Brown indicó que esta inusual inclinación es la razón por la que no se había descubierto antes. Sin embargo, algunos astrónomos consideran que es un objeto del cinturón de Kuiper y no un planeta. El cinturón de Kuiper es una región de objetos helados más allá de Neptuno y Plutón, el cual ha sido clasificado como tal por muchos astrónomos. Brown, quien ha argumentado en el pasado que Plutón debería ser degradado de su estatus de planeta debido a su pequeño tamaño y su órbita excéntrica e inclinada, mencionó en la teleconferencia que Plutón ha sido considerado un planeta durante tanto tiempo que parece lógico que cualquier cosa más grande y más lejana también se considere un planeta. Brown también comentó que 2003 UV-313 parece estar cubierto de hielo de metano, al igual que Plutón, algo que no se observa en otros grandes objetos del cinturón de Kuiper, sugiriendo que este objeto está en una categoría similar a la de Plutón. En una declaración oficial, Brown se refirió a 2003 UV-313 como el décimo planeta, una clasificación respaldada por la NASA tras estudios adicionales utilizando el telescopio espacial Hubble. La agencia apodó al décimo planeta como CENNA, descubriendo que es solo un poco más grande que Plutón. Observaciones terrestres anteriores habían sugerido que CENNA tiene un diámetro mayor, pero mediciones realizadas el 9 y 10 de diciembre de 2005 determinaron que su diámetro es aproximadamente 1.490 millas con una incertidumbre de 60 millas, similar al diámetro de Plutón. Por otro lado, las mediciones realizadas por el Hubble indican que el diámetro de CENNA es de 1.422 millas. Según un informe publicado por el equipo de investigación de Brown, el Hubble es el único telescopio capaz de medir con luz visible el diámetro real de CENNA, que se encuentra a varios miles de millones de kilómetros de distancia. Su diámetro es un poco más de la mitad de la anchura de los Estados Unidos y aparece con un tamaño de 1.5 píxeles en las imágenes del Hubble. Los científicos han concluido que CENNA es más pequeño de lo que se pensaba inicialmente, pero es extraordinariamente brillante, lo que sugiere que es uno de los objetos más reflectantes del sistema solar. El único objeto más reflectante es Encélado, una luna de Saturno geológicamente activa, cuya superficie está continuamente recubierta de hielo altamente reflectante debido a sus géiseres. La alta reflectividad de CENNA se debe posiblemente a una capa de escarcha de metano fresco que cubre su superficie. Es posible que CENNA tuviera una atmósfera cuando estaba más cerca del Sol, pero que se congeló a su actual gran distancia, asentándose como escarcha en su superficie. Otra posible razón para su reflectividad es que CENNA podría estar emitiendo gas metano de su interior. Cuando este metano llega a la superficie fría, se congela inmediatamente, cubriendo cráteres y otras características, lo que hace que el objeto parezca uniformemente brillante en las observaciones del Hubble. CENNA, oficialmente conocido como 2003 UV-313, tiene un período orbital de unos 560 años y actualmente está cerca de su afelio, el punto más lejano de su órbita respecto al Sol. Brown planea usar el Hubble y otros telescopios para estudiar otros objetos del cinturón de Kuiper que son casi tan grandes como Plutón y CENNA. El cinturón de Kuiper es un vasto anillo de cometas helados primordiales y cuerpos mayores en la órbita de Neptuno. Este reciente descubrimiento de que el mayor objeto conocido es un gemelo virtual de Plutón, se espera que complique aún más el debate sobre la clasificación de los mundos helados del cinturón de Kuiper como planetas. Según los científicos, si el tamaño de Plutón es suficiente para ser considerado un planeta, entonces CENNA también debería cumplir con este criterio. Brian Marston, que dirige el Centro de Planetas Menores donde se recopilan datos sobre estos objetos, afirmó que si Plutón es un planeta, entonces otros objetos redondos casi tan grandes como Plutón también deberían ser llamados planetas. Siguiendo esta lógica, 2003 V313 sería considerado un planeta, aunque tendría que ser clasificado detrás de otros objetos similares descubiertos anteriormente. Según Marston, él no llamaría a 2003 V313 el décimo planeta. Esta declaración fue respaldada por Alan Boss, un teórico en la formación de planetas, quien opinó que llamara estos objetos planetas sería una injusticia para los planetas grandes del sistema solar. Un grupo de trabajo de la Unión Astronómica Internacional está actualmente debatiendo la definición de lo que constituye un planeta. Según el líder del grupo, después de seis meses de discusión, no han llegado a un consenso. En realidad, este debate ha estado activo durante más de cinco años y se originó en el hecho de que los astrónomos nunca establecieron una definición clara de la palabra planeta, porque los nueve que conocíamos parecían obvios. El líder del debate mencionó que este descubrimiento probablemente reavivará una discusión saludable sobre qué debe considerarse un planeta y qué no. El telescopio espacial James Webb ha capturado una impresionante imagen que muestra el gigante helado con un detalle asombroso, siendo la mejor que se ha visto en 30 años. Pero más allá de su belleza, esta imagen revela la composición de Urano y Neptuno, compuesta principalmente por toneladas de hielo y gases congelados como metano, amoníaco y agua. Esta nueva visión nos brinda la oportunidad de profundizar en lo que yace debajo de la superficie azul de Neptuno, revelando misterios que han intrigado a los científicos durante décadas. Además, al observar más allá en el sistema solar, podemos comprender mejor la ralentización de la escala de tiempo para que los cuerpos celestes se encuentren y colisionen debido a los largos periodos orbitales alrededor del Sol. Durante más de 30 años, la única visión que teníamos de Neptuno era una imagen capturada por la nave espacial Voyager 2 en 1989, ya que su misión no se centraba exclusivamente en este planeta, sino en explorar todo el sistema solar y dirigirse eventualmente hacia el espacio interestelar. El lanzamiento del telescopio espacial Jace Webb en septiembre de 2022 marcó un hito en la historia de la exploración de Neptuno al proporcionar la imagen más nítida de sus anillos en más de tres décadas y revelar el planeta en sí de una manera completamente nueva. Operando en el rango del infrarrojo cercano, el James Webb nos ofrece una perspectiva única, invisible para el ojo humano. Esta imagen revela la riqueza de Neptuno en elementos más pesados que el hidrógeno y el helio, y aunque la oscuridad del planeta se debe al gas metano que absorbe la luz roja e infrarroja, las nubes de gran altitud compuestas de hielo de metano reflejan la luz solar apareciendo brillantes y casi blancas en la imagen. Gracias a la avanzada técnica y la mayor resolución del telescopio espacial James Webb hemos obtenido la primera visión clara del fino sistema de anillos de Neptuno, los cuales los científicos sospechan están compuestos por cristales de hielo. Esta revelación a través de la imagen del James Webb muestra una delgada línea brillante rodeando el ecuador de Neptuno, indicando la presencia de potentes circulaciones atmosféricas como vientos violentos y tormentas en la superficie del planeta. Además, esta nueva visión nos permite observar con mayor claridad un vórtice previamente conocido en el polo sur y por primera vez revela una banda continua de nubes envolviendo a Neptuno en las latitudes más altas. Estos avances en la tecnología de observación permiten a los científicos en la Tierra utilizar métodos desfiltrados de la luz para determinar la composición de los gases y otras estructuras de Neptuno. El estudio de los anillos observados por primera vez por el Voyager 2 promete proporcionar nuevos y emocionantes conocimientos sobre la composición de este lejano gigante de hielo. Las observaciones del James Webb representan un hito en la investigación de Neptuno para los astrónomos, especialmente considerando la falta de financiación para una sonda dedicada a este planeta. En la actualidad, los nuevos datos del James Webb ofrecen una gran cantidad de información que revela detalles hasta ahora desconocidos sobre Neptuno, el planeta más misterioso del Sistema Solar. Este gigante helado orbitando alrededor del Sol a una distancia asombrosa de 3.000 millones de kilómetros es el octavo planeta de nuestro Sistema Solar y el más lejano desde la reclasificación de Plutón en 2006. Neptuno es el cuarto planeta más grande y el tercero más masivo, con una masa aproximadamente 17 veces mayor que la de la Tierra. Su composición principal de gases, líquidos y hielo le ha valido el título oficial de gigante de hielo. Aunque su color azul vibrante es una de sus características más llamativas, derivada del gas metano en su atmósfera, Neptuno sigue siendo uno de los planetas menos explorados y con muchos misterios por descubrir en su atmósfera y clima, incluida la enigmática Gran Mancha Oscura. La desaparición de la Gran Mancha Oscura en Neptuno reveló una diferencia significativa entre las tormentas en Neptuno y Júpiter. A diferencia de la Gran Mancha Roja de Júpiter, que ha persistido durante siglos, las tormentas en Neptuno son efímeras y pueden no durar mucho, pero ciertamente son poderosas. Neptuno destaca especialmente en cuanto a la velocidad de sus vientos, que alcanzan hasta 1.350 millas por hora, superando con creces los huracanes más potentes de la Tierra. Los procesos meteorológicos en la superficie de Neptuno continúan desconcertando a los científicos, especialmente en lo que respecta a su clima. En 2018, los investigadores detectaron una enorme tormenta en el norte del planeta, que era más grande que todo el continente americano. Se esperaba que siguiera la trayectoria habitual hacia el sur, hacia el Ecuador, donde las tormentas en Neptuno suelen disiparse debido al efecto Coriolis, un fenómeno meteorológico causado por la rotación del planeta que dirige los vientos y forma las tormentas. Sin embargo, esta tormenta desafió el efecto Coriolis y avanzó hacia el sur, desafiando las expectativas. En 2020, el telescopio espacial Hubble capturó la sorprendente imagen de la tormenta girando en dirección contraria, hacia el norte, algo sin precedentes que dejó perplejos a los investigadores. Durante casi 30 años, el Hubble ha observado manchas oscuras similares en Neptuno, pero este comportamiento nuevo plantea interrogantes sobre si estas tormentas podrían esconderse en las capas más profundas de la atmósfera neptuniana antes de resurgir en la superficie de vez en cuando. La tormenta sigue siendo un enigma en constante evolución y los científicos han observado que podría dividirse en torbellinos más pequeños a medida que se debilita cerca del ecuador, aunque estos torbellinos podrían ser difíciles de observar directamente. Esto se debe a la falta de datos, pero es una posibilidad fuerte que el desprendimiento de esta tormenta contribuyó al cambio de dirección. Algunos científicos teorizan otra rareza. A diferencia de la mayoría de las tormentas oscuras, esta carece de la franja blanca brillante habitual. Normalmente, los vientos transportan el gas metano hacia el centro de alta presión de la tormenta, formando un montículo gigante de aire donde se enfría y cristaliza en nubes de hielo. Esto es similar a las nubes orográficas que vemos en la Tierra cuando el aire húmido sube, se enfría y se condensa. Observamos estas nubes blancas en Neptuno en 2019, pero desaparecieron en 2020. ¿Podría estar relacionado con el fenómeno de la tormenta? Tal vez sí, tal vez no. Estudiar Neptuno es difícil debido a su gran distancia y su atmósfera en constante cambio. Es hora de que exploremos Neptuno más a fondo, quizás con una futura misión similar a la inmersión de Cassini en Saturno. Una sonda podría sumergirse en la atmósfera de Neptuno, recopilando datos cruciales. Además, esta misión podría ayudar en la búsqueda del esquivo Planeta X que algunos científicos creen que podría existir más allá de Neptuno. Solo el tiempo y tecnología avanzada nos tiran la verdad sobre Tritón, la luna más grande de Neptuno. La impresionante imagen de Neptuno obtenida por el telescopio James Webb puede haber despertado tu curiosidad sobre la luz azul verdosa en el fondo. No te preocupes, no es un faro alienígena, es Tritón, la luna más grande y brillante de Neptuno. Tritón, del tamaño de nuestra luna, destaca por su tono verdoso, reflejando la débil luz solar en su lejana órbita. A diferencia de la mayoría de las lunas, Tritón tiene una superficie lisa y helada con pocos cráteres. Su órbita inusualmente elíptica sugiere que podría haber sido un objeto errante del cinturón de Kuiper, eventualmente capturado por la gravedad de Neptuno. Tritón viaja alrededor de Neptuno en dirección opuesta a la rotación del planeta, lo que sugiere eventos dramáticos en su pasado. Además, como Europa de Júpiter y Encélado de Saturno, Tritón muestra signos de actividad volcánica de hielo, lo que sugiere la posibilidad de un océano subsuperficial. Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios y si te ha gustado el video, recuerda darle like y suscribirte, compartir para que llegue a más gente y activar la campana de notificaciones. Gracias. Gracias.